La reforma parcial a la constitución política de nuestro país, que pretende hacer el gobierno para incluir a nuevos héroes nacionales, podría ser la oportunidad para abrir espacio a cambios democráticos que la sociedad demanda, explica Gabriel Álvarez. Esto, como todos hemos visto, el comportamiento natural parlamentario e institucional, entre comillas, del Frente Sandinista, es conspirativo. Ellos no tienen una actitud de una concepción de la vida política e institucional de transparencia y democracia, sino todo lo contrario, de oscuridad, de opacidad, de conspiración. Por lo tanto, no descartemos todavía que esta aparentemente frívola reforma parcial de constitución pudiese llevar incorporada en su momento otro tipo de contenidos más sustantivos, más urgentes para el país, como podría ser el de dejar sentadas las bases para un adelanto de las elecciones, o, si no para un adelanto de las elecciones, por lo menos dejar ya en primera legislatura la posibilidad de abrirse a unas negociaciones, a un diálogo que implique este tipo de situaciones y aprobarlas, tanto en primera como en segunda legislatura. Indica que si el gobierno acepta las reformas constitucionales en esta primera legislatura, pudieran aplicarse las reformas electorales a más tardar en el primer bimestre del 2020. Yo creo que en el primer bimestre del próximo año, poco más, poco menos, pero con mucho, para hacer unas reformas muy bien logradas, se puede aprobar las reformas constitucionales en esta y la próxima legislatura y las reformas electorales el próximo año, el primer mes, las primeras cuatro o seis semanas se puede aprobar esa reforma y se convoca, según lo que diga la nueva legislación electoral y las nuevas disposiciones constitucionales, se podría estar convocando elecciones para el próximo año o para el siguiente, o por último para el noviembre del 21, Marco. Lo importante es que Daniel Ortega y doña Rosario Murillo no dilapiden una vez más, que no tiren por el cesto de la basura una oportunidad que se nos presenta ahí para derimir por la vía pacífica esta situación. Eso es lo de fondo. Marcos Medina, Noticias 12.